Vaya, entre tanta cosa mala, por fin una buena para la 4T. Bajó 16% la pérdida de Pemex en el segundo trimestre. Hombre, al menos se ve una luz al final. Jorge, no te equivoques. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy la voz de tu conciencia. La voz de mi conciencia. Dile sobre el derecho de utilidad compartida. Ok, ok. Sí, la disminución de la pérdida se da en parte porque Pemex pagó menos impuestos al gobierno federal. O sea, están tapando un hoyo con otro hoyo. Ándale, exacto. Ahora platícales de la deuda. La deuda. Es increíble. Aunque el año pasado la Cuarta Transformación le inyectó 10.200 millones de dólares a Pemex para que bajara su deuda, de todas maneras los pasivos subieron 2.358 millones de dólares. Nuestra gorda sigue siendo la petrolera más endeudada del planeta con la espeluznante cifra de 107 mil 153 milloncitos de billetes verdes. De locos. Y como la deuda de Pemex ya es grado basura, los refinanciamientos son y serán cada vez más caros. Y faltan las pensiones. Híjole, sí, las pensiones. Pasivos contingentes que sumarían otros 70 mil millones de dólares a la deuda. Uf, la apuesta ciega de la 4T por Pemex pone sin duda en riesgo a todo el país, como bien advirtió el especialista Gonzalo Monroy. La pregunta que ronda en los mercados globales es ¿cuánto tiempo podrá México seguir sosteniendo a Pemex? ¡Guau! Vaya pregunta matona. ¡Excelente, Jorge! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Vos! Oye, vos. ¿No podrías darle una visitadita a la Nale y al presidente? Sí les ayudaría mucho que les dijeras algo de esto, ¿no? ¿Cómo ves? ¡Vos! ¡Vos! Bueno, parece que ya se fue. Y cómo no iba a huir espantada. Es imposible despertar la conciencia de los que están cegados por su ideología y sus creencias fantásticas. ¡Ni modo! Habrá que seguir sonando las señales de alerta para que la conciencia en México no se apague. El peligro es demasiado inminente como para permanecer callado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.